Llegaste con tu luz a mi vivir Y con tu don de corrección en cada situación Pones tu presencia frente a mi Y con tu gesto delicado de hacerme reír Me vale ya lo que digan los demás Bésame con rabia, hazlo una y otra vez Demorando cada beso en cada parte de mi cuerpo Hoy tus ojos son mi espejo y tu cuerpo mi deseo Llévame a volar contigo, es lo prohibido una vez más Toma mi cuerpo, es tuyo ya Déjate tu alma, tu verdad Funde tu alma con la mía Sin temor a nada Toma mi cuerpo, es tuyo ya Déjate tu alma, tu verdad Dale sentido a mi vida y tu amunda Me lo hará Ja, maya alejanta Impones tu presencia frente a mi Y con tu gesto delicado de hacerme reír Me vale ya lo que digan los demás Bésame con rabia, hazlo una y otra vez Demorando cada beso en cada parte de mi cuerpo Hoy tus ojos son mi espejo Y tu cuerpo, mi deseo Llévame a volar contigo, es lo prohibido una vez más Toma mi cuerpo, es tuyo ya Déjate tu alma, tu verdad Funde tu alma con la mía Sin temor a nada Toma mi cuerpo, es tuyo ya Déjate tu alma, tu verdad Dale sentido a mi vida y tu amunda Ya No lo hará Bebeke, bebeke, te da